Bienvenidos a quienes se conectan recién con la señal de la TV Nuevo Tiempo. Esto es Revista Nuevo Tiempo, tu programa de buenas noticias. Presten muchísima atención al primer informe que ustedes van a ver desde Chile. La siguiente iniciativa ha sido calificada como un Calev Internacional porque chicos provenientes de Londrina, Brasil, llegaron a territorio de la Asociación Metropolitana de Chile para trabajar junto con los jóvenes atentistas y también junto a los voluntarios del proyecto Un Año en Misión. Bien, imagínense el resultado de haber sido una experiencia inolvidable para todo ese grupo, ese lindo grupo de gente. Vamos a ver el informe. La frase Tus Vacaciones al Límite es el lema que motivó a 14 jóvenes brasileños procedentes de Londrinas y 16 jóvenes chilenos de la comunidad de Melipilla en la región metropolitana a participar del primer Calev Internacional realizado por la Asociación Metropolitana de Chile. El proyecto surgió por iniciativa del servicio voluntario adventista de esta sede de la iglesia en Santiago, apoyándose en el Ministerio Joven al involucrar a conquistadores y jóvenes para realizar esta instancia dedicada de diferentes formas al servicio de la comunidad. El Calev Internacional nace en el corazón de la iglesia y hoy podemos ver concretada la realidad de tener aquí en Melipilla dos grupos con la misma pasión, jóvenes brasileños y jóvenes chilenos que en su corazón tienen el anhelo de servir a la comunidad. Vine a Chile primeramente porque me gusta visitar diferentes lugares. Segundo porque Dios mandó llevar el Evangelio a todos los lugares del mundo. Vine a Chile para compartir lo que aprendí con otros y a cumplir la voluntad de Dios y a hacer lo que Él mandó. Los jóvenes brasileños, estudiantes del Colegio Adventista de Londrinas, llegaron a Santiago de Chile el jueves 6 de julio acompañados por los pastores Hamilton Melo y Antonio Maurici, quienes fueron cálidamente recibidos por la Juventud Adventista de Melipilla, con quienes dieron inicio a las actividades el sábado 8 de julio con una Feria de Salud para la comunidad, donde junto con el grupo de jóvenes voluntarios del proyecto Un Año en Misión en Santiago y otros voluntarios ofrecieron a la comunidad consejos sobre los 8 remedios naturales, además de brindar consultas médicas y psicológicas gratuitamente. También instancias gubernamentales participaron de la Feria de Salud con un operativo de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Oficina de Vivienda de Melipilla para atender a los vecinos en sus consultas y necesidades y conocer casos de emergencias por el invierno. Muy interesante, muy bueno. Es necesario uno para, porque hay muchos aspectos que uno ignora. Ahora mismo acabo de pasar por temperancias, bueno, es más que no me midieron, porque si no haya salido como con ciento y tantos años, que uno cree que la está haciendo bien en realidad, pero se equivoca. Ayuda mucho a la comunidad este tipo de cosas. A nosotros nos orientó mucho la parte del asistente social y estábamos saliendo de una gripe, aprovechamos de pasar también a medicina general. Durante la semana, el proyecto Calev Internacional ha dictado un taller de portugués en el que participaron 35 jóvenes con edades entre los 13 y 20 años, el cual fue realizado en el centro cultural más importante de la ciudad. Además, se llevó a cabo una escuela cristiana de vacaciones a la que asistieron diariamente cerca de 40 niños. Siempre proyectos así debiéramos hacer no exclusivamente cerrados para la iglesia. Deberíamos invitar a empresas, municipios, para poder participar con nosotros. Y Melipía ha sido receptiva en ese sentido, nos ha estimulado a eso, eso es fantástico. Los jóvenes también tuvieron la oportunidad de visitar al alcalde de la ciudad para entregarle un libro misionero y agradecerle por el apoyo para el proyecto. El funcionario se refirió a la visita a través de las redes sociales oficiales del municipio, mencionando su agradecimiento. Somos nosotros los que estamos complacidos por el intercambio de experiencia en las diferentes jornadas de trabajo vividas. Desde Santiago de Chile, para Revista Nuevo Tiempo, Kenny Rivas.